La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Comunicación 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 Al tercero y cuarto puesto, las dos Ford Sierra Cosworth de Bellecour y de Mickey Biasión, todavía no a la altura de las lancias capoclassificas. En la clasifica también hay dos personajes quizás más conocidos al día de la manifestación. Giorgio Faletti, con al fianco Giuseppe Cerri, ex navegador de Cerrado, que se encuentra en la 21ª posición a bordo de la 4ª lancia delta oficial del Martín Racing, y Adriano Panazza, que con una no tan competitiva Peugeot 309, se encuentra en la 32ª posición. Ma es al riordino de Piazza della Signoria que los apasionados y curiosos pueden ver de vicino los Beniamini después de haberlos vistos a la obra en las pruebas especiales. Tantísima también las truas de televisión nacional y estere que seguen una importante manifestación motorística. Es de pronto el capoclassifical provisorio Andrea Aguini a manifestar sus impresiones sobre la clasifica, tracción y la posibilidad de victoria. Bueno, es bastante bueno poder tener la terza o estar cerca de los que irán en terza. Esperamos que se pudiera jugar la última noche, sabremos. Visto que hay también la ciencia, purtroppo, pero hay la ciencia de Oriol, la oportunidad es buena. Bueno, debo decir, que de bien me piensa muchísimo porque, primero de todo, soy un compañero de squadra, que amo muchísimo como Iuca, me piensa que se ha subido de escena por un piccolo guaio técnico. Y, por eso, sí, para mí es una oportunidad en más, pero me manca un poco de experiencia especialmente sobre la tierra. No quiero pensar a un giustrato final, porque debería llegar a fondo en el mejor modo posible para acumular aún más las experiencias. ¿Y los cerrados de la segunda semana, después de la segunda semana, como son? Bueno, ahora están teniendo bastante bien, son las pruebas más, son las pruebas menos, pero están andando bastante bien. Pero también Cancunen, segundo más lento gradual recupero del giovane toscano y Delecourt, rampante francese, en netta ascesa en estos últimos años, hacen valer las respuestas de poder aspirar a la victoria del rally de Italia. A ruota de estos se ha subido en clasifica Miki Biasion, ex lanchista y campeón del mundo con la vettura de la casa torinense. El Veneto confirma también a nuestros microfonos que la empresa de tentación de la victoria al San Remo no es todavía a la portada de suya vettura. La máquina va bien, si hubiera algún problema con el amortiguador, pero ahora espero haberlo resuelto y veremos. ¿Tiene alguna esperanza de poder vincular el terreno? Creo que los lanzamientos son todavía más, actualmente son mucho fuerte. En lucha por el título italiano, Gianfranco Cunico, a bordo de una Ford Sierra Cosworth del team Ford italiana, habla de las posibilidades de alcanzar el ámbito central. Yo diría que hay una estafa, mezza estafa de terras, pero hay una estafa muy larga y yo no soy cuarto, así que es muy lontano y esperamos ver el domingo. ¿Y los ferrachis? ¿Cómo son los ferrachis? No, los ferrachis son muy, muy buenos. ¿Por qué? Yo, con una máquina de un fin privado, no soy de la alta de las máquinas oficiales, pero espero de dar el máximo de lo stesso con lo que tengo a disposición. ¿Y los ferrachis son muy buenos. Yo, con un equipo normales, estamos muy contentos porque detrás tenemos una vela de la alta muy competencia, entonces, seguro que nos acúchimos contentos. El problema es que a nos sale el cuarto posto. Pero el Rally de San Remo es también una ocasión casi mundana y así no faltan personajes que con el automóvilismo tienen poco a que hacer. Es la vez de Giorgio Faletti, cómico, y de Adriano Panazza, excelente vincitore de la Copa Davis en el 1976 y ahora técnico de la Nación de Tennis y apasionado de off-sour. Esto es fantástico, ¿qué quieres decir? Estoy corriendo con la mejor máquina del mundo, el mejor team del mundo, en medio de los mejores pilotos del mundo. No, seguramente uno riesce a ripagare tanta qualità con una pari qualità di guida, però la posizione non è proprio accia, ma è una posizione da turista, diciamo, uno che parte con questa macchina, con questa assistenza, sono proprio un deficiente e fa quello che faccio io. Purtroppo, sai, quando si trovi giù da queste strade e cominci a superare i cento all'ora, la strada è, la faccia è un po' stanca, però, eh? La faccia è stanca perché non è che sia una roba facilissima, eh? Ma stiamo divertendo. L'obiettiva di divertirsi. E... Ferrati? Una domanda un po' più tecnica, cioè, l'ha trovati... Son bellissimi, no, son bellissimi. No, no, questa ultima prova, adesso non so come si chiama, mi ricordo, come si chiama, era... Era... era molto... Si, era molto bagnata, era molto fangosa. Invece con la prima era molto bella. Va bene. A las 12 se reparte la Piazza de la Signoria para realizar las pruebas especiales del pomeriggio, finalmente sotto un buen sol. A la prueba número 12 de San Bartolomeo es de nuevo Cancunen a meterte en evidencia con un tiempo strabiliante de 27 primeros y 10 segundos con 37 kilómetros y 930 metros del tracción. Ma Andrea Ghini ha soltanto 4 secondi, di Asion a 8 e Delecour a 9. I problemi arrivano invece per Gianfranco Cunico che per un guasto al turbo della sua Forza Sierra rimedia 4 primi e 0,2 secondi uscendo dalla lotta per il titolo italiano. 거 no tiene. They don't know me are in trouble so I can't take jaquit ed. Look out I want you. Hey! 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 Hey, hey! ¡Gracias! 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 Conferma di Cancunen anche nella prova numero 13, ancora sul tracciato di Piedretati. Alle spalle delle finlandese, Biasjón, Aghini e Delecourt. In classifica ora Aghini a 39 secondi, suo Cancunen. Durante questa prova finisce a ruote all'aria il rally di Adriano Panazza. Dopo essersi capottato, la sua Peugeot 309 finisce in un prato, illeso l'ex-tennista. Qualche contusione per il navigatore Enrico Riccardi, che viene prelevato prontamente dall'elicottero di soccorso. Nella prova speciale 14 si ritorna a Nervici, dove il finlandese erosisce altri secondi preziosi ad Andrea Aghini. In classifica, dopo questa continua erosione, ne rimangono ormai 33 da difendere. Ma il giovane pilota toscano annuncia di vendere cara la pelle. Alle 4, nuovo riordine a Piazza della Signoria, prima delle due prove speciali che chiuderanno la seconda tappa del rally. Prove che vengono dominate da Juha Cancunen, il quale si porta al termine della giornata, in testa alla graduatoria, seppure di soli due secondi. Ma il sorriso dura poco, perché nella giornata conclusiva, nelle rimanenti 9 prove speciali tutte su asfalto, Aghini si riporta a condurre e conclude vittorioso il rally di Sanremo. Prima volta, da quando il rally d'Italia affronta gli serrati ugovini, non sono decisive, per la vittoria finale, le prove disputate nel nostro territorio. Negli anni scorsi, infatti, tutti i piloti impegnati per la vittoria avevano dovuto fare i conti con gli imprevisti di San Bartolomeo e di Nervici. Pag. 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 Pag.